En su cuerpo puedo ver la definición Se ve que lo trabajero es motivación Le pedí que me ayude con una visión Que me llene entera de satisfacción A mí me gusta cuando baja downtown Le pido que se quede ahí enviciado Me dice, baby, suelo interesado Si quieres, ven y quédate otro round A ella le gusta cuando bajo downtown Me pide que me quede ahí enviciado Le digo, uh, mami, estoy interesado Si quieres, yo me quedo pa' otro round Que me quede otro round Tanto que me ha rogado Yo lo tengo oficiado Yo te he observado No aguanta, se adapta Me dice, no quiero que termines Es un misterio, pero no de cine En las noches soy yo la que define Todo lo que va a pasar A mí no me tienes que mandar A mí me gusta cuando baja downtown Le pido que se quede ahí enviciado Le pido que se quede ahí enviciado Me dice, baby, suelo interesado Si quieres, ven y quédate otro round Ella le gusta cuando bajo downtown Me pide que me quede ahí enviciado Le digo, uh, mami, estoy interesado Si quieres, si quieres, yo me quedo pa' otro round Si ahí te la tengo viendo las estrellas Se me acelerado Se me acelerado Hasta abajo se va Y como ella lo hace, no lo hace cualquiera Mi cuerpo puedo ver en la definición Se ve que lo que baja es motivación Le pedí que me ayude con una misión Que me llene entera de satisfacción A mí me gusta cuando baja downtown Le pido que se quede ahí enviciado Me dice, baby, suelo interesado Si quieres, ven y quédate otro round A mí me gusta cuando baja downtown Le pido que se quede ahí enviciado Me dice, baby, suelo interesado Si quieres, ven y quédate otro round Anita, you're my man You're my man, yeah, 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 yeah Let's go Si cae rompiendo Rompiendo el mago Men down, men down Che, dime Tu sienta boom, está bien Por la música que ya va rápido y la quiero ver Me llamo si una quiere beber En río de Janino vamos a bailar Hasta no más poder Hasta el amanecer La música no baje Que hoy quiero beber Hasta que me reclame Hasta el amanecer La música no baje Que hoy quiero beber Los días lo mejor contigo Dijo vamos a ver Hasta el amanecer Como amo La música no baje Conor La música no baje